Lorena ya nos encontramos aquí llegando a Andrés Araujo Así es amiga, ya estamos en Sarumilla, ya es, perdón, estamos acá en Tumbes ya salimos de Sarumilla y llegamos aquí a Andrés Araujo Así es, podemos ver Lorena que desde aquí, desde Andrés Araujo las personas, mira, a ver si haces esas tomas por favor Panta de cómo las personas salen, le brindan el respaldo, el saludo al ingeniero los carros pitan, están pitando, Lorena, los carros de Tumbes a... Más motos están uniendo, aquí también tenemos el resguardo de la Policía Nacional del Perú, amiga Saludando aquí la gente de Andrés Araujo, más conocido como Uyango Así es Lorena, realmente me quedo sorprendida, ¿no? Porque puedo notar o puedo certificar que muchas personas muy convencidas han ido a emitir su voto, pues casi todas las personas que están en las afueras tienden a saludar al ingeniero de una manera muy amena, muy contenta La población de Tumbes se nota contenta, se nota tranquila que ha puesto la confianza en el ingeniero Sigismundo Cruces quien hasta el momento ya es nuestro actual gobernador de la ciudad de Tumbes periodo 2023-2026 el gobernador de la región de Tumbes estamos viendo ahí el ingeniero saludando a aquellas personas que le levantan la mano aquí en Andrés Araujo, Puyango Aquí en Puyango la gente respalda al ingeniero Chicho Cruces Así es Lorena, podemos ver la carita de las personas sonriendo, muy alegre, saludando al ingeniero entonces eso nos hace ver que en realidad el respaldo ha sido con mucha convicción, con mucha alegría las personas del pueblo de Tumbes están contentas con este resultado final que hasta la fecha, como les comentaba en un inicio ya la OMP tiene las actas contabilizadas ya en un 97% Gracias amiga Aproximadamente, entonces ya contamos ya con los resultados de la OMP en un porcentaje ya bastante significativo por lo que es un hecho es un hecho el ingeniero Sigismundo Cruces, candidato del partido político Alianza para el Progreso ya es nuestro gobernador regional de la ciudad de Tumbes Lorena, las personas desde dentro de su casa salen y sirven Así es amiga y es un hecho Lorena, es un hecho ya las personas lo saludan el resguardo policial está allí no nos deja ya como que acercarnos mucho ya porque es un hecho ya, es una autoridad el gobernador de la región de Tumbes el ingeniero Sigismundo Cruces más conocido popularmente como Chicho Cruces entonces Lorena, desde dentro de las casas las señoras que están cocinando dejan las ollas, salen corriendo para poder ver a ya nuestra autoridad virtual del ingeniero Sigismundo Cruces Y la gente también, Lorena, cuando vamos por las calles comenta que es increíble que haya ganado en primera vuelta también quedan totalmente sorprendidas de ese trabajo de ese respaldo total que les ha brindado la población de Tumbes en estas elecciones al ingeniero Sigismundo Cruces también podemos notar en el rostro del ingeniero como está contento de ver como la población sale a saludarlo es reconocerlo ya como gobernador autoridad, gobernador de la región de Tumbes Volvemos a recordar un poco, Lorena, la fiesta política que se pudo el día de ayer los consejeros, los personeros del Partido Político Alianza para el Progreso, estaban ahí peleando voto a voto, hasta altas horas de la noche aún reportaban las actas los resultados obtenidos de hecho muy felices todas las personas por el resultado del éxito un resultado totalmente acogedor pues seguimos aquí el recorrido en Puyango ahí la gente sigue saludando al ingeniero mostrando su respaldo ya estamos ingresando, Lorena estamos cerca, Ciudadela de Noé donde también mucha población lo ha venido respaldando al ingeniero Sigismundo y que de alguna u otra forma sale a saludarlo a poner la confianza en él para que este nuevo gobierno sea un gobierno diferente un gobierno de oportunidades un gobierno de desarrollo de democracia transparencia acompañado siempre el ingeniero de su vicegobernadora la señora Rosario Palacios ¿no? quien también es una persona muy querida por la población de Tumbes una mujer fuerte una mujer luchadora que hoy está aquí junto pues ¿no? a la derecha para gobernar aquí en la región de Tumbes así es Lorena una mujer que representa una madre de familia el sacrificio diario que realiza por sus hijos ella en todo momento Lorena recordando un poco durante todo el proceso que hemos venido logrando entrevistarla ha mencionado siempre ¿no? que ella va a apostar por las mujeres que va a tratar de respaldar a las mujeres que son madres solteras siempre va a estar apostando por el desarrollo por actividades que puedan generar también el desarrollo de las mujeres ¿no? empoderar empoderar a la mujer acá la mujer luchadora de Tumbes además de considerar siempre que el trabajo en equipo es un trabajo eficaz ¿no? es por ello que ella siempre ha estado acompañando a su líder político siempre ha permanecido allí acompañando cada paso cada acción porque somos un equipo ¿no? un equipo que hemos luchado venimos luchando hace tiempo entonces es ese cariño que la gente demuestra así es Lorena ahí podemos ver las familias de la Noé así es ya estamos ingresando a Ciudadera de Noé y podemos ver ¿no? podemos ver que las familias desde adentro de sus casas pueden salir para poder brindarle un saludo para poder también allí escuchamos algunas palabras ¿no? que inviten algunas personas hacia el ingeniero Ceguismundo para poder ¡Ah! El ingeniero vuelve a recorrer estos espacios Aquí en Ciudadela de Noé, ¿no? Donde también vuelve a evidenciar la necesidad de la población de Tumbes La necesidad de pistas, veredas, agua, desagüe Que son prioridad Él siempre ha mencionado que estas necesidades básicas que tiene la población de Tumbes Van a ser prioridad para su gobierno Las oportunidades para poder aportar desarrollo para la ciudad de Tumbes Siempre se ha mantenido manifestando, ¿no? Que conoce la problemática de Tumbes Y que en una primera acción dentro de su gobierno va a ser abordar estas brechas Que hace mucho tiempo no han sido solucionadas, ¿no? Que muy por el contrario se han continuado en el atraso El objetivo de él es poder llegar hasta el poder, ¿no? Por así decirlo en el gobierno Y poder actuar, ¿no? De una forma inmediata desde su primer día de gobierno Así es, amiga Entonces, ahorita nos estamos ya saliendo de aquí Desde Puyango Nos estamos dirigiendo hacia En la vía alterna nos estamos yendo ya por Pampa Grande, Lorena Para poder regresar, ¿no? A Tumbes, a Tumbes Ciudad Y poder ir también a algunas calles Algunos lugares de Tumbes propios Algunos asentamientos humanos Para que la población pueda notar que Su candidato, ¿no? Elegido está volviendo Está volviendo a poder una vez más Evidenciar la problemática Y la necesidad de la población de Tumbes Lorena, es una tarde noche un poco fría Sí, estamos aquí un poco fría Pero con el calor, ¿no? De esta caravana Con la emoción que nos calienta un poco Así es, amiga La emoción del triunfo, ¿no? La emoción del triunfo de acá Del ingeniero Chicho Cruces En breves momentos seguiremos reportando No se desconecten, por favor, chicos Ya en breve volveremos a conectarnos Para seguirles reportando Cómo va toda esta caravana del éxito Junto a nuestro candidato Ahora ya, autoridad, Lorena Aún todavía no se me queda No se me queda Ya ahora no es la virtual autoridad Volvemos No se me queda No se me queda Lo que va a estar Gracias.